Sobre el asesinato del periodista Nelson Matus en Guerrero, periodistas marcharon por la zona turística de Acapulco para protestar y exigir justicia. Se concentraron en la glorieta de la Diana Casadora y de ahí caminaron hasta las oficinas de la Fiscalía de Justicia. Criticaron la falta de prevención del delito que sigue provocando los ataques a periodistas y entregaron un documento firmado por más de 150 reporteros dirigidos a la fiscal Sandra Luz Valdovinos para que este asesinato no quede impune. Se prevé que hoy marchen aquí en la Ciudad de México en la representación de Guerrero en Polanco.